Este sábado se disputa aquí en la ciudad de Buenos Aires, en las calles de Puerto Madero, el gran premio de la Fórmula E. Una categoría nueva de automovilismo a nivel mundial que propone la sustentabilidad y el aprovechamiento de la energía como una alternativa segura y firme de cara al futuro. Este circuito en Buenos Aires promete ser el más atractivo del campeonato hasta ahora, con acción en 12 curvas y chicanas sobre casi 2 kilómetros y medio de recorrido. Los autos tienen todos el mismo motor, alcanzan los 100 kilómetros por hora en apenas 3 segundos y una velocidad máxima de 220 kilómetros por hora. Pero el principal objetivo de los pilotos no es ir lo más rápido posible, sino cómo administrar su energía eléctrica, aprovecharla al máximo y usarla en el momento justo. El empresario español Alejandro Agag es el cerebro de la categoría y a pesar de su apretada agenda se tomó el tiempo para mostrarnos la Fórmula E de primera mano. ¿Cuántos equipos hay en total hasta ahora? Diez equipos. Diez equipos. Nos vamos a quedar en diez. Sí. Y se busca... Nos vamos a quedar en diez equipos, por lo menos las primeras tres temporadas o cuatro, porque al tener Lucas Di Grassi, el líder del campeonato... Hola, Lucas, ¿cómo estás? Todo bien, todo óptimo. ¿Todo bien? Perfecto, Frank. Excelente. Bien, ¿eh? Suerte mañana. Los pilotos están muy contentos con el circuito. ¿Está bien? 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 Los pilotos están muy contentos con el circuito, todos. Lucas lo acaba de decir, el circuito espectacular. Creo que ellos están todos muy, muy optimizados con la carrera. Este es el primer garaje, el de la FIA, donde se hace todo el control de los autos. Aquí están viniendo ya los autos para pasar el... Son preciosos los autos, ¿eh? Son muy bonitos. Son divinos. Son muy bonitos. Te digo, mi sueño de niño era siempre ser piloto de Fórmula 1. Claro. Excelente. Es importante, era muy importante tener este tipo de auto que inspire la imaginación, sobre todo de los jóvenes. Los autos de calle, los turismos, son otra cosa. Pero realmente lo que gira a la gente y lo que le recuerda también a la Fórmula 1, etcétera, etcétera, es este tipo de monoplaza. Por eso nosotros optamos por la línea de hacer monoplazas eléctricos. Y fue como un milagro, porque hace dos años no teníamos nada. No teníamos absolutamente nada. Estaba leyendo un poco la crónica, la cronología. No teníamos nada. ¿Cómo surgió la idea? ¿De quién surgió la idea? ¿Surgió la idea de la comunidad europea o surgió la idea de Alejandro Agag? ¿O fue un poquito un encuentro? Sí, fue un encuentro. Yo tenía la idea hace tiempo. Yo sabía que había que hacer algo en el mundo del motor. Yo llevo muchos años en el mundo del motor. Te felicito. Me parece una idea fantástica. Es buena idea, sí, pero Jan Todd fue el que le pegó el empujón, el presidente de la FIA. Amigo tuyo. Sí, sí, llevamos una relación de muchos años y él fue el que le pegó el empujón. Pero yo como venía dándole vueltas mucho tiempo, fue el que propuse cómo hacer la realidad. Porque claro, Jan Todd dijo, hay que hacer un campeonato así. Además del diseño muy parecido a los autos de Fórmula 1, un atractivo fundamental para atraer público que gusta del automovilismo es contar con figuras que han pasado ya por la máxima categoría, como Nick Heitfeld, Jernotrulli y Nelsinho Piqué. Sí, hace todo. ¿Cómo te gusta la comparación entre la Fórmula E y la Fórmula 1 en cuanto al manejo de los autos? No tiene comparación. Aquí hay otro concepto, el concepto del medio ambiente. La única manera que se puede comparar es la competencia entre los carros pilotos. Aquí no tenemos esto mucho porque los carros son muy parecidos. ¿Hay más emoción al tener pistas un poco más reducidas en tamaño? Tengo más emoción porque los carros son un poco más lentos, entonces los pilotos corren mucho más próximos y tienen mucho más batallas entre los pilotos. En la Fórmula 1 los carros son un poco más rápidos, las pistas son mayores, entonces tiene una diferencia muy grande y si no se ve a los pilotos brigando y haciendo la competencia. ¿Y mañana con quién será la batalla tuya? Con todos. Éxito. Chao. Además de tener la mayor cantidad de curvas, el circuito de Puerto Madero ofrece las rectas más largas y anchas, lo que ayudará a crear mayor espectacularidad durante la carrera del sábado. Porque es muy complicado hacer pistas en ciudades, porque normalmente el trazado de las calles no te permite curvas rápidas que hagan que el coche continúe con la energía cinética, que guarde el momentum. Aquí sí se consigue eso. Tenemos una curva que vamos a pasar luego larguísima a izquierdas y tan ancha que yo creo que pueden ir, incluso esta recta es muy ancha, pueden ir tres coches en paralelo. Yo creo que vamos a tener mucha acción en este circuito. Aquí llegamos a la curva 1. Esta es la 1, ¿no? Sí, la curva 1. Curva 1, a la izquierda, que tiene un buen rano, muy ancha, mucho espacio ahí. Y aquí se estrecha enseguida, vamos a verlo. Esa es la parte más estrecha del circuito. Aquí puede haber algún toque en este muro de aquí. Sí. Van a pasar cerca de aquí normalmente. Definitivamente este es apenas el comienzo de la Fórmula E y sus innovaciones y desarrollos de estas tecnologías aplicables al día a día van a crecer exponencialmente en los próximos años. ¿Cómo conservan energía los autos en las curvas? Los pilotos van graduando con la frenada del motor. Un motor eléctrico es a su vez un regenerador, un KERS. Claro, como un dinamo, digamos. Como un dinamo, es un dinamo. Entonces los pilotos con la gestión de la frenada con el motor van recuperando energía. De hecho, eso es una de las primeras lecciones importantísimas que está dando la Fórmula E es sobre regeneración. Y cuando hicimos los primeros estudios pensábamos que íbamos a regenerar un 8 o un 9% de la energía. Estamos en un 16 o 17% de la energía regenerando. Impresionante. Lo cual puede servir también para luego para los coches eléctricos de calle. Bueno, señoras y señores, este es mi sueño hecho realidad. No les puedo describir lo que corre por mis venas en este momento. A ver. A ver, los pies los tengo recogidos, ¿eh? Los pies no los tengo, todo va hacia allá. Los tengo como correr en un kart, ¿no? Esto es fantástico. Y mi máximo objetivo de este día de pruebas de la Fórmula E era subirme a uno de estos monoplazas. Y por supuesto, tarea cumplida. Y el próximo objetivo, ¿por qué no? Ponerlo en pista a 200 kilómetros por hora. Diego Bustos, CNN Buenos Aires.